Continuamos con más información en esta mañana de la Radio Jueves Movido. Cierre de campaña, vamos a hablar de varios temas con el diputado de Juntos, Fernando Robelo, que ya está en línea. Fernando, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, y buen día a todos los oyentes ahí, que son un montón. Fernando, bueno, trabajando ya en la parte final de la campaña, acompañando a los candidatos y recibiendo las visitas de los referentes más importantes de la lista. Sí, así es. Tramo final de la campaña y la verdad con satisfacción del deber cumplido, por así decirlo. Pudieron venir los máximos referentes de la lista de diputados nacionales, vino Mane, vino Santilli, a cinco o seis días de elección. Me parece que también es un reconocimiento a Pehuajó y al partido, ¿no? Al partido Pehuajó, digo, a Pehuajó y al partido, a las localidades. Porque no solo, cuando yo los taladré para que vengan en el sentido, ¿no?, de su agenda casi imposible, no pudieron venir por el cambio climático, por el clima, el lunes ese que estaba pactado, y no solo se comprometieron telefónicamente, lo cual estuvimos hasta el último momento, bueno, ahí expectantes, sino que ese mismo viernes, el viernes pasado, pudieron venir y pudieron, al menos dejar unas palabras, un mensaje, la gente pudo dejar algunas inquietudes, y la verdad que muy contentos de ahí. Nos parece importante que referentes nacionales de esa envergadura nos puedan acompañar y visitar Pehuajó. Bien, bueno, y ayer también la presencia de Emilio Monzó, otra de las figuras que tiene que ver con la lista de Juntos y que también tuvo su paso por Pehuajó. Sí, ayer teníamos pautado hacer un encuentro más grande el miércoles a la, perdón, el martes a la noche, por cuestiones personales no pudo usar, pero había muchos referentes del peronismo y la verdad muchísimos vecinos, también que lo han conocido a Emilio Monzó en su paso por Pehuajó, cuando lo estudiaba, como lo manifestó ayer, y muy grato, muy sorprendido, siempre es bueno escuchar a ese tipo de gente, que no solo fue intendente de una localidad vecina como Tejedor, sino que fue diputado, fue ministro, bueno, y además es un referente de lo que yo llamo el peronismo racional, moderno, o más el peronismo tradicional, ¿no? Así que tuvimos, para mí también fue muy grato por la cantidad de, no solo militantes, sino de dirigentes y referentes peronistas, históricos, tradicionales, y ver un poco esa imagen, en definitiva, de tantos peronistas, con la presidenta del Partido Radical, con Juliana Sanz, con nosotros, pero como fluye, habla también de un laburo en conjunto, de una consolidación de un grupo de laburo que viene del 2015, ¿no? Como familia, si querés, ensamblada. Nos vemos equivocados, hemos tratado de corregir, nos vemos fortalecidos, a veces nos hemos peleado o hemos discutido, pero hoy yo creo que, de verdad, parece un eslogan, pero estamos más juntos que nunca. No sé si eso lo pueden ver, pero lo ven en la campaña, en la calle, cuando caminan, cuando hay un acto y están las tres candidatas que fueron en el frente, caminando un día en un pueblo, otro día en un barrio, otro día en una actividad, otro día en una cena cerrada, privada, de donde están, no solo ellas, sino su grupo de laburo. Me parece que está buenísimo. Bien. ¿Cuál es el balance de este cierre de campaña, digo, particularmente esta última semana con muchísimas situaciones, con muchísimas declaraciones, con muchas cuestiones que se han hecho públicas? Primero tomo como de quién viene, segundo me parece que lo único que hace es seguir alejando y seguimos ahuyentando a la gente, en lugar de dar ejemplos y de dar un salto, de dar un paso, como dice el slogan de Mane, y dar una vuelta de tuerca y empezar a dejar un poco atrás esa falsa grieta o dicotomía que tanto mal le ha hecho a los peguajenses, a los bonaerenses, a los argentinos. Macri, Cristina, Cristina, Macri, por favor, la gente no quiere saber más nada de eso. La gente lo que quiere es vivir tranquila, poder vivir dignamente, poder comerse un asadito real el domingo, ver si puede cambiar el auto, o cambia, tener una vacación más que digna y que no le rompan las bolas. Nada más. Y que los políticos nos dediquemos a dar soluciones, hablar lo menos posible y hacer más. Y que nos dejemos de estas cosas de que Robelo, de que se taparon las cloacas, reventaron las cloacas en plazo. Ay, ¿quién fue? Debe haber sido la mano loca de Robelo. Por favor, a mí en paso todo el mundo me conoce. Yo sé, qué más que lo diga yo, pero yo no soy así en mi vida. No hago ese tipo de cosas en mi vida. Voy de frente. Puedo ser desfachatado, puedo ser auténtico, yo soy frontal. No necesito hacer ese tipo de bajeza o de torpezas. Y si hay algo que tengo autocrítica que le pido, no solo al intendente, sino al equipo de gobierno, como se lo pedía al gobernador en un momento, tengan autocrítica. Tengamos autocrítica. En el largo plazo la gente lo valora. En el mediano plazo. Están podridos. De que digan, ah, pero Macri. Ahora va a ser, ah, pero Robelo, cambiemos, Macri. Déjense de joder. En cualquier momento nos van a acusar, ayer decía, de que Manuelita se fue pero bajó. Me van a acusar a mí. ¿A quién? A Juan Miguel Cumba. Que la echamos. No sé. Lo tomo con humor porque realmente ya no hay margen. No hay margen para tomar. Y si alguno de los del equipo de trabajo y tienen pruebas como de lo que sea, soy el primero que los ejecuto. Si es uno de los míos, digo, y lo pongo entre comillas, ¿no? De los míos, digo, del grupo de laburo porque no creo, porque no creo en esa forma de vivir. Mucho menos creo en esa forma de ser política. O mucho menos creo, ¿me explico? No creo en esa forma de vivir. trato, ¿sabés cuál es el mejor antídoto o el mejor camino? Y sí, es más costoso, es más largo, es más trabajoso, pero entre de frente con la verdad. Yo creo que no tengo que andar haciendo bajezas, nunca tuve que mandar cosas anónimas, nunca lo tengo que hacer, ni yo ni me equipo. Cuando alguien de mi equipo tuvo que decir a alguien y yo, ya, fíjate vos, cómo laburo, que me enteré y a mí, me enteré que había sido una de las personas que hizo un video y lo hizo público manifestando su situación contra el intendente. Bueno, que se haga cargo, como le dije a él, hacete cargo, te haces cargo, bárbaro. Me explico, una vez hecho el video, después yo, entonces, si hay alguien de gozo, que me lo traigan, soy el primero yo que lo voy a sancionar, a castigar, lo voy a exponer. Me explico, porque no creo en esa forma, no creo en esa forma de vivir. Fernando, podemos tomar con humor el tema de que alguien cerró o abrió de más la bomba de paso, que hasta incluso a nosotros también en algún momento nos responsabilizan un poco de eso. ¿Se puede tomar con humor que haya el intendente, según lo que nos dijeron, dado a entender en una entrevista que parte de tu equipo fue responsable del robo de su vehículo? No, no, es una barbaridad. No me costa que lo haya dicho de verdad. No, no, realmente no, no, es una barbaridad total. O sea, me parece subestimar y tomarle el pelo a la gente. Y si no, que vengan con las pruebas y me digan fue fulano, mengano, sultano. Es el primero yo, es el primero yo que lo voy a sancionar, que voy a dar la cara, que voy a llamar a todos los medios a una conferencia de prensa y voy a decir, señores, hago mea culpa por esto, o que sí me voy a hacer cargo. La barbaridad es subestimar a la gente, es querer tapar el sol con las manos, digo, pero, pero como que traigan pruebas, que, que lo vengan y digan, me explico, después lo que digan o hagan, o los dime y direte, pero me explico, yo eso no lo tomo con humor. Claro. No lo tomo con humor lo de las cloacas y no el lecho en sí de las cloacas. Si alguien apagó, tapó las cloacas, hay que sancionarlo, hay que quedarlo a patada, perdón por la expresión, digo, pero que la justicia sea una denuncia, que le caigan, primero voy a estar a su lado ahí, voy a estar a su lado. Digo, tomo con humor el hecho de decir, bueno, no, si es lo del robo del auto o esas cuestiones, estas barbaridades, no las puedo calificar de otra forma, digamos, que me los traigan, o que la justicia lo que haga es, de las pruebas y digan, señores, acá están, porque si no queda todo en el aire y una sorta de barbaridades, que me parece que la gente es un poco lo que arrancaba, lo que arranqué antes, la podida, tarta, ¿sabes lo que quisieran ver? Al intendente y a los concejales, vamos a decir, laburando para adelante, para que Pehuajó sea cada vez más grande, ¿me explico? ¿Esperabas un cierre de campaña de esta manera, con estos cruces, con estas declaraciones, con denuncias, como ocurrió hoy con un vecino que tuvo que hacer una conferencia para hablar de una persecución política, digo, ¿esperabas esto para el cierre de la campaña? Pero no, no, no espero nunca eso, no espero nunca, porque yo creo que, yo lo que espero, a ver, primero que, esperaba que sea más, más razonable, o, o más, más acorde a las circunstancias que estamos viviendo, que está viviendo la Argentina, Pehuajó, la provincia, eso nada más, espero, espero sentido común, racionalidad, de verdad, espero eso, si es lo que la gente espera, yo trato de interpretar o escuchar mucho lo que, el requerimiento, ¿no?, de la gente en general, sobre todo con los políticos, pero bueno, no, no esperaba, ¿cómo voy a esperar eso? Inclusive, me habían propuesto, bueno, que hay que hacer una cosa, nada, decíamos que, 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 que fluya, y estoy contento, contento por me preguntar, si no, dejo que fluya, acá en Paso, saben quién es quién, cómo me muevo, cómo viví, de dónde vengo, hacia dónde voy, cómo laburo, y si se hizo ese hecho, íbamos a estar para sancionarlo, al lado de quien sea, al lado de quien sea, ¿no?, del color político que sea, porque eso es una locura, y lo mismo lo del automóvil, no, los tomo, te respondo, pero después les resta importancia, son, son, son cuestiones que no suman, no solo suman, restan, pero no les restan a Robelo, o a Azurro, restan en el conjunto, restan como pueblo, como sociedad, restan. Teniendo en cuenta, el resultado de las elecciones primarias, y el trabajo, de lo que ha sido la campaña, de todo el equipo, como decías, ahora unificados, ¿qué es lo que esperas para este domingo? Que se pueda desarrollar el comisión Paz, que la gente pueda ir a votar, digamos, tranquilo y libremente, y que se pueda consolidar, lo que yo siempre aspiro a un pego bajo, en el 23, a tener, a ver, dos o tres candidatos, o cuatro dentro del frente juntos, y que uno sea mejor que el otro. Pablo Lanik, el cual me parece, le tengo no solo respeto, sino una estima, ha manifestado su intención de ser intendente. Bueno, yo he manifestado mi intención de ser intendente. Bueno, que haya mucho, siempre lo dije, y lo vuelvo a repetir, que esto sea el inicio, que esta gran lista, en la cual muchos vecinos dejaron su comodidad, para involucrarse en un terreno, lamentablemente difícil, hoy por hoy, como es la política, que sea la consolidación, pero el inicio, de un gran grupo de trabajos, que nos lleve a gobernar, pero bajo en el 23, eso, eso, y que la gente vaya tranquila, sin miedo, que pueda manifestar en la subna, lo que, quien lo representa mejor, para estas elecciones, de término legislativo, para poner un control en el Consejo Liberante, para tener más voces, nada más que eso. Fernando, en el final, y como siempre lo hacemos, un mensaje, a la población, al PEU Agencia, a la gente, y a los pueblos, para este domingo electoral. El mensaje es, más que nada, de agradecimiento, porque, más allá de toda la, la, el hartazgo, que puedan sentir, con, con los políticos, con los políticos, y que muchas veces, con, con razón lo tienen, que se involucren, que participen, que vayan a votar, porque es el único, o una de las únicas armas, que tienen, para felicitar, o para castigar, y que, y que realmente, se involucren, sin miedo, a participar en política, para que no sigamos lo mismo, y esto lo digo, para, como, como parte del gozo, si no, vamos a seguir siempre, los mismos, o, los parecidos, ¿me explico? Entonces, que se involucren, y que se involucren los buenos, y que cada uno, y eso va a hacer que, que la vara mía se eleve cada vez más, y que la vara del intendente lo mismo, que se involucren, yo estoy viendo gente, que se acerca, que, digo, wow, que bueno, la verdad que, con ganas de participar, con muchas ganas de participar, pero bueno, eso, y, y, y les quiero agradecer, por, siempre, por abrir una puerta, o por, poner la oreja, o por manifestar sus inquietudes, o por potear, pero, siempre la gente, responde, 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 no solo en el acompañamiento, sino como que, da una oportunidad, porque, en definitiva, lo que la gente quiere es, sensatez, sentido común, vivir tranquilo, vivir en paz, y que le pueda alcanzar la guita, que, en el caso de los que tienen hijos, que su hijo pueda estar un mejor, un poquito mejor, cada día, ¿no? y ellos poder vivir un poco más tranquilo, nada más, esto de acá, en Jujuy, en la China, y en la Patagonia, porque, más o menos, lo que, lo que los seres humanos sentimos, hacemos, es similar, nada más. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, muchísimas gracias también, por habernos permitido, llevar el mensaje de la lista, durante toda la campaña, a nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Que tengas buen día, hasta luego. Gracias. Fernando Robelo, diputado provincial de Juntos, dejando este último mensaje, bueno, hubo algunas declaraciones, insisto en que, estamos esperando el audio, para poder escuchar exactamente, qué fue lo que dijo el Intendente, pero, hay versiones de, que hablan de una acusación, hacia el equipo de trabajo, de Fernando Robelo, sobre el robo del auto, sobre la situación, en Juan José Paso, sobre diferentes cuestiones, y lo que decía, es muy simple, hoy, tenemos que terminar, con estas acusaciones vacías, hacerlas donde corresponde, y trabajar, porque la gente, tenga lo que necesita, que es lo básico, comer y vivir en paz.